La gente la cobería, era una escalera, la gente la cobería, a veces que bajaba, a veces que subía, a veces que bajaba, a veces que subía una vez más. Era una escalera, la gente la cobería, era una escalera, la gente la cobería, a veces que bajaba, a veces que subía. La gente la cobería, era una escalera, la gente la cobería, era una escalera, la gente la cobería.